Bienvenidos a la séptima edición del Corales Punta Cana Championship, única parada del PGA Tour en la República Dominicana. Este año disputando 3.9 millones de dólares, 132 jugadores, 10 latinos y dentro de ello 4 dominicanos. Acompáñanos la semana del 18 al 21 de abril y vengan a disfrutar de este gran evento marca país.